Movimiento Cultural Leonel Rugama inició una jornada de actividades, entre ellas un conversatorio con jóvenes para analizar el tesoro literario del poeta guerrillero nacido en Estelí, Leonel Rugama. Van a estar también presentes cada uno de nuestros poetas a nivel nacional de todos los departamentos. Hoy van a haber poetas desde León, Chinandega, Matagalpa, Estelí, diciendo presentes y sobre todo para seguir compartiendo ese ligado histórico que nos dejó nuestro poeta guerrillero Leonel Rugama. El poeta Leonel Rugama plasmó en sus escritos las luchas, las realidades, anhelos, sueños y sobre todo la vida cotidiana y la fuerza revolucionaria de los nicaragüenses. Hay una perspectiva de su poesía y de su calidad política también, porque Leonel Rugama con tantos años que han pasado, las nuevas generaciones, los jóvenes, lo que estamos viendo es que es una fuente de la cual podemos nutrirnos, es una fuente que poéticamente tiene una calidad impresionante a pesar de haber tenido una corta carrera literaria, pero además está compenetrada con la calidad política y la profundidad ideológica que tenía Leonel. El movimiento Leonel Rugama realizará este 13 de enero una jornada de declamación de poesía para cumplir el sueño del poeta guerrillero de promover todas las expresiones culturales. Dariela Falcón, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.